El técnico James Yaro retorna por la puerta grande al Atlético Victoria de la Esperanza. Por cosas de directivos tuve que dejar el club para irme por otras cosas mejores. En esta oportunidad estamos regresando de nuevo a la casa, porque lo considero mi casa, el club Atlético Victoria. Y trabajar de la mejor manera para este año. Si bien es cierto, ya estamos iniciando tarde, pero más vale tarde que nunca. O sea, trabajar y ver el material que lo queda, qué es lo que no queda, y sacar el equipo adelante. Se acorta el plazo para el inicio del campeonato en la Liga de la Esperanza, por lo que Atlético Victoria tendrá que acelerar sus labores, pues no hay más tiempo para el equipo. A partir de la otra semana estamos iniciando lo que es los entrenamientos, pero este sábado posiblemente hagamos un partido entre nosotros para ver en qué condiciones estamos y qué es lo que tenemos. El técnico espera que el club se ponga las pilas de inmediato para definir a su plantilla para el presente periodo. Más aún cuando varios equipos hace mucho que ya empezaron con su preparación. Hay algo de cuatro o cinco jugadores nada más, el resto se quedan de los 23 que firmaron el año pasado. Entonces queda base, solamente faltaría reforzar algunos puestos nada más que lo que faltaría. La Liga también se está tornando competitiva y hay equipos que han empezado la pretemporada. Claro, sí, hay bastantes equipos que están aspirando para el título. Todo campeonato siempre el objetivo es el título.